Mucho le agradezco a nuestro compañero Alejandro Bonalumi para que nos haga una mirada profunda sobre la economía hoy en esta nuestra querida Argentina. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va María Herminia? Buen día para todos. ¿Dónde poner la mirada? Bueno, hay varios frentes, hay varios frentes. ¿Vos sabés qué? A ver, uno mira desde lo económico algunas posturas de Guzmán, quizá más ortodoxas, cumpliendo, a ver, tratando de dar señales concretas al FMI, esto te lo digo por la baja del gasto en lo previsional, si es que se da, el mayor gasto de la Argentina es el previsional, y la ley de movilidad a muchos ha dejado con sabor a poco, pero es una señal al fondo. El segundo gasto más importante de la Argentina son los subsidios, y ya se confirmó que los subsidios se van a mantener como está, que es en valores reales, frente a la inflación va a haber menos subsidios con la suma de tarifas, más gente va a pagar, una tarifa, entre comillas, más lógica. Y tercero, el gasto social, que ya avisaron, se termina, se reconvierte en tanto el IFE como el ATP. Esas son las señales que da Guzmán, buscando un pronto acuerdo con el FMI, que yo creo, María Herminia, antes del fin de año va a estar concretado y después será aprobado por el Congreso durante quizá el primer trimestre del año que viene. El otro dato tiene que ver con las señales del sector más duro de la política del gobierno. Y ahí aparece a tallar el impuesto que se trata hoy, entra a tallar la carta de los senadores del Frente para Todos al Fondo Monetario. Es decir, uno tiene que ir acomodándose en esta dicotomía. Alguien me dijo, el gobierno de Fernández hoy en lo social trata de ser peronista, en lo económico trata de ser ortodoxo y en lo político se parece mucho al kirchnerismo. Es casi un equilibrio difícil de entender, pero es lo que se está viviendo. Y bueno, cuando vos ves que se producen este tipo de cosas, los mercados están muy sensibles. El dólar blue cuando llegó a 198, los precios por expectativa, miedo, por efecto psicológico, subieron. Cuando el dólar bajó a 150, los precios no bajaron. Y el fin de la semana pasada, el jueves y viernes, algunos también decían, bueno, los precios vuelven a subir por el blue y ayer el blue baja. Ahora, ¿qué pasa, María Hermiña? El problema de la Argentina es que tenemos una gran incidencia, justificada o no, en la economía argentina de un mercado muy chiquito, no opera más de 10 millones, ilegal, porque es ilegal, poco serio, pero es el mercado que nos está marcando el rumbo. Es el terremoto de la economía del blue. Y ese es un grave problema que no es patrimonio de este gobierno que viene desde hace mucho. Claro, es exactamente así, tal cual, lo has dicho con tanta claridad. Pero bueno, la gran pregunta es si, ayer yo consultaba a grandes protagonistas de lo económico de nuestro país, y sobre si la devaluación es inevitable. Lo que me decían es, devaluación sin un plan es lo mismo que nada. Exacto. En todo caso, peor porque aumenta la inflación. Lo que personas con distinta mirada, pero sí con protagonismo en lo económico, coincidían, sin saberlo, en la necesidad de un plan integral. Exacto, exacto. Mira, yo lo digo siempre, quizás es un ejemplo medio tonto, pero yo quiero saber para dónde va el tren. Ese es el camino del planeta. A ver, el tren puede ir, me pongo la cantera para ir a la Siberia, o me pongo la malla para ir a Disney. También me puede gustar más la Siberia que Disney. Uno no está mal uno o el otro camino, pero sí tengo que saber a dónde voy y cómo me voy preparando para el destino que el gobierno quiere. El dato clave, y no es menor, es que tenemos una soja en 430 dólares. Yo recordaba en un medio de los otros días la película Plata Dulce, el final cuando estaba Lupe detenido, y estaba Julio de Graci, miraba que llovía, y Argentina le dice, mirá que bien viene esta lluvia para el campo, Dios es argentino. Bueno, la verdad, la verdad, que con tasas de interés en el mundo en cero, una soja en 430, y una expectativa que el dólar se debilite el año que viene, como hay un par de informes del City, por ejemplo, nos podría dar una buena oportunidad, una gran oportunidad. Ahora, claro, hay que hacer las cosas adentro bien. Si vos haces las cosas adentro mal, por mejor que te den las herramientas del mundo, si no las sabés usar, es muy difícil. Generalmente, cuando vos tenés un martillo, solamente un martillo, lo único que podés hacer es o clavar un clavo o romper lo que hay. Y bueno, habrá que saber utilizarlo el martillo, ¿no? La última pregunta, a propósito del informe del City, ¿qué significa un dólar que se debilita? ¿Qué significa que bajará al...? Claro, significa que hay... A ver, salvando las distancias, porque no es comparable, aquí en Argentina, cuando vos emitís muchos pesos, el peso pierde valor frente a otros activos. No es que aumenta la nafta, la carne, el dólar. Es lo que baja el peso. Bueno, como Estados Unidos hizo una sobremisión monetaria, el City cree que el dólar, frente a los commodities y a otras monedas, va a perder un poco de valor. Quiere decir que van a aumentar de precios, quizá activos financieros y especialmente los commodities, cosas que se están anticipando ahora. Si el año que viene esto se mantiene o sube, quizá tengamos oportunidades de que nuestra mejor producción, soja, llegue al mundo y podamos hacer buenos negocios, ingresos de divisas. A ver, esto es una soja, pero en otras producciones, por ejemplo, el trigo, sería fantástico si Argentina le puede dar valor agregado. El trigo, redondeando el trigo, 200 dólares la tonelada, la harina, 400 dólares, galletitas y fideos la exportas en 1.500 dólares, y le genera empleo. Bueno, ahí es donde Argentina debería apuntar. No es inmediato, no es fácil, pero por lo menos trasero lineamiento. Así es. Muchísimas gracias, como siempre, dale un beso grande. Que sigas bien. Gracias. Alejandro Bonalumi, que hace muy sencillo, fácil de entender lo que es tan difícil como la economía.